Las sensaciones son buenas, yo no puedo reprocharle nada a los jugadores. Hoy hemos hecho un muy buen partido, sabiendo que enfrente teníamos un adversario que también tiene idea de jugar clara. Y bueno, creo que si buscamos la diferencia es que no la metimos, como nos ha pasado en varios partidos. Y después reconocer que también Toluca hizo un buen planteamiento. Pero creo que fue un muy buen partido, un buen arbitraje que me gustó bastante porque hubo mucha fluidez. Y después nada, simplemente acabo de hablar con el grupo, con el dueño que estaba ahí. Y agradecer, simplemente agradecerle a la afición, agradecerle a ustedes prensa y sobre todo a los jugadores. Que me ayudaron a que las cosas salieran aquí bien. Que me hubiera gustado llegar a otra final, sí, sí me hubiera gustado calificar también. Pero bueno, el fútbol es así. A mí me tocó ponerle esa octava estrella, que más hubiera yo querido ponerle otra más. Y reitero, agradecido desde la familia Martínez hasta el último del club, que siempre, siempre se portaron bien conmigo. Es simplemente agradecer estos dos años, ocho meses que pude trabajar con ellos. Y creo que hicimos que la afición regresara al estadio, hicimos que la gente estuviera contenta con el equipo. Y creo que hoy lo volvió a demostrar. La verdad que mi respeto es para la afición. Y no me queda que desearles lo mejor en lo que venga para ellos. Y no me queda que desearles lo mejor en lo que venga para ellos.